¿Cuánto contacto has tenido? Como bailarina, mucho. En cuanto me descubrieron y perdí el acceso al correo de la empresa, animando a desertar delante de las narices de Ima. Bien. El objetivo es inutilizar el nodo de energía que tiene Ima en la zona. El apagón permitirá que los tiros se fusionan. ¿Y estos científicos tienen algo que ver con el A-Day? Pues en la tarjeta del laboratorio de correta, el que descubrió el terrígeno en la bahía. Me imagino que quieren desertar porque sienten remordimientos. Bueno, estos cambian. Bien, ahí está la instalación del nodo. Para entrar ahora falta algo de ayuda de llavis. Señorita Romanov, esta instalación está sellada con protocolos de seguridad local. Para desactivar las fuerzas, debemos usar el transpondedor cerca de un nodo de red. Acercarme y dejarte hacer tu magia. Entendido. Es importante que permanezca cerca del nodo y aleje a las fuerzas de Ima. Tratarán de bloquearme. Nunca sé si vas a ir en plan silencioso o a lo bruto. A veces yo tampoco. No se, yo no me la voy a poner. Ya casi he desbloqueado las puertas de la instalación. Por favor, permanezca cerca del nodo. Sí, por favor. No puedes derrotarme. No puedes derrotarme. No puedes derrotarme. No puedes derrotarme. Ya está. Las puertas están desbloqueadas. Bien, me dirijo adentro para destruir el nodo de NQ. Vale, tenemos a 170 metros. Voy, segundo. Necesitamos a Vioda aquí para hackear esto. ¿Visteis algún cofre? De momento no. Puede que te quedes de ciedra. Yo dije ya, hackea aquí. Tienes que... Eres la única que sabe. Bueno, Iron Man también sabré. A, A, ahí está. Aquí, es el terminal. Vale. Tenemos a 130. Hay un cofre con equipo cerca. Cofre. Y... Ah, hay un restal sin más. No, está detrás. Está detrás. Qué raro. No sé dónde están los interruptores para entrar. Vale, aquí hay uno. No sé cuántos son. Uno. Veo tres. Cuántos van a ser cuatro. ¿Por qué se puso este rojo? No. Joder. Cabrio, abajo. Sí, abajo. Mira, y esta la puedes abrir tú. Esta puerta. Ah, qué mola que el botón de activar esté en el mismo sitio que pegar, ¿eh? A ver, coge esto. Y abajo hay otro cofre. ¿Os imagináis dentro de unos años una nueva serie de televisión española a mal en tiempos de coronavirus? Avisadme cuando estéis y le doy al botón. Dale, dale, si quieres. El ascensor. Doctor Parson, ¿me recibe? Voy a proporcionar... Si no llegas en ocho segundos, te arrastra para acabar con el ascensor. ¿Cuál es su estado? Nerviosos, pero nos iremos en cuanto atraigan la atención de Ima. Prepárense para acelerar. ¿Eh? Destruir las cuatro turbinas, tumbará el nudo de energía y llamará la atención de Ima. Y envía a Avengers de refuerzo, por favor. Heal, en cuanto haga esto, se me va a echar toda la paz en ti. Seguiré el Jett. Tú céntrate en seguir conmigo. Vale, Doctor Parson, un momento. Creo que deberíamos irnos ya. Hay tropas de Ima por todas partes. Doctor Parson, no haga nada hasta que hayamos distraído a Ima. Solo estamos calentando motores. ¿Conoces la Hulkbuster? Vale, voy a asegurar toda la zona. Vale, voy a asegurar toda la zona. Vale, voy a asegurar toda. ¡Oh, que falta! ¡Qué falta, tío! Pues algún amigo debe haber por ahí vivo. Este Hay aquí una puerta De botones Sí, con cofre Se abrió una puerta Para conseguir loot Sí, pero no sé si hayas pensado Y aquí hay una hackeable también Encima de la otra puerta Vale, abrí el cofre Encima del cofre, en el piso de arriba Hay una hackeable Creo que ya no hay más, por el momento Lo hackeable era por aquí Si saltas varias veces los siguientes saltos son más altos Así que puedes pillar carrerilla y hacer eso Mira que bugs más bonitos Aquí, esta es hackeable Aquí a la izquierda Nooo, me caí Con lo que te ha costado subir El cerebro de Hull que te da lo justo para no pelear Vale, pues... Vale, ahora sí, ahora ascensor Ahora ascensor ¿Es el mismo por el que vinimos? Sí ¿El mismo? Sí, salimos por arriba y sigue siendo arriba Ah, es cierto Yo debería también Vale, vamos a ver Mierda Dame sus últimas coordenadas, Hill Estoy en ello Espera Esto está Esto no Esto tampoco Vale, y una brigada Vale Vale Se dirige al lugar de impacto previsto A ver... Podría pelear con todos a la vez ¡Lo logramos! ¡Estamos vivos! No llaméis la atención, voy de camino Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubica Un gran enemiga especial Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada Sí Estoy en ello Va, toma, Juro Ahora algo soy full Te ha soltado algo Porque a mí no A mí no Vale, genial Me ha hecho el saltaría, chupo Un láser Un láser Chupo Estoy en el piso Estoy en el piso ¿Va por aquí? Va por aquí Va por aquí Un mapa, ¿eh? ¡Hay fuerzas de IMA! ¡Ya casi he llegado! ¡La lanzadera tendrá un armario con armas! ¡Usenlas! ¡Bien pensado! Al menos irán armados Vale Objetivo defender Si tiro la heroica Las Protag No No Ah, te lo maté de una hostia ¿Sabes lo que odias? ¿Qué odias? Los drones estos de escudo Ya, son molestos Bueno, he de decir que todos los drones son molestos No hay uno bueno Menos con Viura Que de un golpe No maté de ti Hostia Esto no me lo sabía Solo gano una y otra vez ¿Cuál? Lo de que han picado al mantener el ataque pesado en el aire Si Thor es tu amigo Al ver que está un poco chup Ya puede Estoy en ello, señor Wow Estoy viendo a Iron Man hacer cosas muy raras Adaptoide Ya te dije que a Hulk me da el cerebro para no cagarse Cabrón No hay dos No hay dos No hay dos No hay dos Me vas a cambiar de fase Me cago en diez Me cago en diez Lo odio, lo odio Que viene, que viene Va, va Toma Martello No, no salió como habíamos planeado Bueno, cinco estrellas, ¿no? Vale, Jarvis He recibido cinco estrellas Sí 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 Job complete Cómo le cuesta salir de las fases, ¿eh? Aquí has esto con una recompensa Tranquilízate comandante Te lo explicaré cuando pueda Más vale que me lo expliques cuando vuelvas En la pantalla del equipo, Choco Si tú estás en equipo, tienes un botón Bueno, con mando es el El L2 El L2 Equipar mejor equipo, mantener O sea, no sé qué botón ¿Tú qué juegas? ¿Con mando o con teclado? Pues no sé si será escape o para ir al menú Esto... Creo que es tabulación, tabulación para ir a eso Tabuladar, sí ¿Ves que pone Q? Equipar mejor equipo, mantener Mantén Q Te equipa lo mejor que tengas Eso para cuando tienes equipo de bajo nivel Es lo más cómodo Claro, es decir, en medio de las misiones también puedes ir aquí Le das a tu murador Por si te cae algo para equipar rápido, ¿vale? Es decir, el equipo no está capeado en las misiones Solo está... Eh... digamos que te puedes equipar Con lo que tengas Y... En habilidades lo que tengo ya en rojo Si está desbloqueado, entiendo En habilidades Bueno, en rojo No sé Lo que, ¿qué pasa? Que no lo escuché bien Es que, claro, yo lo tengo en verde En habilidades puede ser que haya alguna habilidad que no puedas pillar porque tenga requisito de nivel mínimo Ah, bueno, claro No sé cuál es simpático Ah, bueno, claro No sé cuál es simpático Vale Y... Nada, haces una fase, looteas, lo que no te vale lo destruyes, lo que te vale lo equipas Y después los objetos se pueden mejorar Los verdes se pueden mejorar tres veces, los morados se pueden mejorar diez, los azules cinco y los amarillos diez Normalmente se recomienda mejorar poco en los de nivel bajo y esperar a tenerlos de nivel máximo para mejorarlos a top En los de nivel bajo mejora simplemente para pegar los rasgos y fuera No sé si puedo No sé si puedo No sé si puedo No puedo ver rápido Con teclado es... Ya me lo voy a poner aquí porque... No tengo... Si quieres cambiar de personaje por Iron Man tienes que hacerlo aquí, en el menú del quinto. Ojalá. Lo hay en la cámara. En el almacén, digamos, en el banco, ¿sabes? Que hay en el e-carrier. ¿Cuál es el ataque a Estrella Fugaz? No. Tienes un... para cambiar de héroe. Ah, héroe compañero. Así. Pues nada, selecciono la misión. No. 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 Ya, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya, eso es el tiempo que hay, pero después como todos le damos al listo... Con vuestra ayuda podremos apoderarnos de la base y recuperar todo lo que Ima nos ha robado. Voy como un señor ahora, eh. Postura de orangután. Mucho me gusta esa armadura de Iron Man. Esa para cosplay estaba guapa. Mis agentes os seguirán y asegurarán la base a medida que vosotros os abrís camino. Tenemos a 140, un objetivo. ¿Está yendo bien? Sí, aquí a la izquierda. Claro. Nada, limpiamos esto primero y ya está. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. Paciencia, respetad los turnos. Hostia. Roboterro. Roboterro. Roboter. ¡Suscríbete al canal! Hay que salvar ese culito, eh. ¿Cómo? El simbolito de un puño rojo. El simbolito de un puño rojo. El simbolito de un puño rojo. ¿Dónde lo ves conmigo? Ah, vale, el simbolito de un puño rojo es que te van a atacar con una habilidad que no es esquivar, o sea, que tienes que esquivar, que no puedes contrarrestar. Vale, las amarillas se pueden, por ejemplo, viuda, cuando aparece el amarillo, puede tirar el gancho con R2 y digamos que le contrarrestas la habilidad. Cofre aquí. ¿Eh? Cofre aquí, ¿dónde estoy? ¿Y dónde estás? Si le das arriba, que no sé en el teclado cuál es. El botón de ver objetivos. Te dice dónde está la gente. Hay un botón. Ah, el de aquí. Sí. Vale, tenemos dos que son hacia adelante, parece, y hay uno que es en dirección contraria. ¿Vosotros tiráis? Si queréis hacer todos os íbamos al grano. Pues esa es la primera parada. Nunca creí que diría algo así. La baca de marido es una gran persona. ¿Por qué? Ayuda. Hay uno. 254. 221. Será mejor apresurarse. Lo más seguro es que hayan pedido refuerzos. ¿A cuál vamos entonces? Qué diga Chepa. Pues vamos allá atrás. No, no importa. Vamos allá. Ese que vaya. Pensé que era una perita en dulce Y no era uno de... Nuestros vehículos blindados Tienen que estar en alguna parte Debería haber un cofre con equipo cerca Ha de llegar a esta casa Difícil Vale Pues al de 300 Bueno, ese es el objetivo final Vale, el de la izquierda Aquí a la izquierda hay uno Y luego el resto Están para allá Vamos al de la izquierda entonces Cofre aquí ¿Dónde estoy yo? A ver si llego Si saltas en esta pared En esta de aquí Y luego miras hacia adelante Hacia la plataforma Creo que llegarías Agárrate la pared No se agarra Se agarra pero no... ¿Y a un árbol tal vez? No No Ahí Hostia, si que fuiste lejos Vamos Gollum Bueno, pues nada Nada Que le den Matar fulano Hay una unidad enemiga especial Cerca de su ubicación Es posible que deje caer algo útil Al ser derrotada Mejor habilidad Ay, señor Ay, me sobrecarga automáticamente Oh, que cómodo Thor para mí es el mejor Como mínimo es divertido ¿Cómo? Que divertido es un catch Sí Hasta que si sigue metiendo personajes Si no cierran el polvo Esperemos que sí Ahora, como le comentaba el otro día A Charlie Si han pagado por los derechos De los personajes Como mínimo meterán Los que tengan medio preparados Porque joder Es recuperar la inversión Digo yo, ¿no? La gente también es la hostia A ver Es que Si tiene poco contenido Dejarlo un momento Y es a otros juegos Pues tampoco es para decir Ah, Dios mío Se está muriendo No, tío Es que no tiene contenido Lo has hecho Ya está Cuando metan más Ya volverán Y si no meten más Pues mal por ellos Lo propio sería Que metiesen más Pensando en Vamos a vender Navidades Para lo cual Necesitan poner el contenido Ya Este mes O como mínimo Como más tardar Principios de diciembre Ah, que me pase Ah, no Es que están más allá Vale, sin más Limpiamos esto Y luego hacemos Como los otros dos Uno menos Es que tienen dos Creo que me miran Creo que me vienen todos a mí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es el vitor Aún no he tirado El Vifrost O todo esto ¿Cómo? El Vifrost Que no estoy usando nada Yo tampoco Yo utilizo La de acción Y la otra Arma secreta La de acción Y la de apoyo ¿No? Ah, sí Correcto Que la de apoyo Es súper útil Con Iron Vale, aquí arriba Tenemos una hackeable Espera, que estoy aquí Pisando Pero bueno Soy Thor Así que O sea, soy Hulk Así que no puedo Ataquear Costumbre Como odio los misiles Ah, vale Ya veo los cuatro chollas Vale Tenemos una de hackear Y el otro Ya lo arreglo yo A mí me han cogido cariño aquí ¿Quieres que te tire otro rayo? No, ahí está Nivel ganado 22 Ya llevo cinco niveles Uy, como amarillito Un martillo de cinco estrellas Not bad ¿Habéis hackeado lo de arriba? No Ah, vale Sí que está llegado Vale Y como esto Ya están todas las opcionales ¿No? No ha despegado Han reunido los recursos Para abajo la brecha Sí Que detalle Menos trabajo para nosotros Vale Venga que ya acabamos la fase Esa es la última parte Es el momento Os seguimos Avengers Sabíamos que vendríais a hacer El trabajo sucio de aquí Mercenarios de Taskmaster ¿Qué hacen aquí? Parece que protegen la base Deshaceos de ellos Uy, ahora Joder Qué rápido se fueron Los enemigos controlados Base asegurada Buen trabajo equipo Asegurad el perímetro Buscad rezagados Gracias Avengers Por fin tendremos una oportunidad De plantar cara Furia Hemos vuelto Hacer la siguiente sin mí, ¿vale? Vale Voy a hacer una cosa Y vengo Cinco minutos Gracias de nuevo Ima volverá Pero esta vez Estaremos preparados Aún no sé Qué tiene que ver Taskmaster Con todo eso Un mercenario Nunca prestó Deleja choco Investigale Estaremos en contacto Hasta entonces Buen trabajo Deleja choco 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 Y ya está. Si tienes alguna duda, pregunta. Si tienes alguna duda, pregunta. Si tienes alguna duda, pregunta. Las piezas tienen varios atributos. Si cuando estás en la sección de equipo, pulsas Z, te explica lo que da cada atributo. De todas formas, eso, al principio, hasta que llegas a ciento y pico, cambias de equipo muy rápido, entonces no merece mucho la pena pararse a buscar. Ya, 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 ya. El deber me está llamando, así que voy a tener que dejarlo ya también.